Hola Yuri y queridos amigos de Showbiz, ¿cómo están? Estamos aquí en Los Ángeles, California con mucha información que les voy a platicar. Así es que arranca la información. Guillermo del Toro filmará Pinocho. Será una versión animada en Stop Motion y su primer largometraje para un servicio de streaming. La cinta comenzará a rodarse en estos días, pero aún no tiene fecha de estreno. Lo que ya tiene fecha es su exposición en Casa con Monstruos que arribará a Guadalajara en la Ciudad de México en marzo de 2019. En ella se exhibirán más de 700 piezas del cineasta.